y miren esto, miren los cacahuetes, todo esto al 50, porque son cosas que realmente no cabucan muy buenos días, muy buenos días, estoy aquí en Lidl y miren todas las cositas al 50% que me encontré esto ya lo habíamos visto con mi marido la semana pasada y le dije, esto no se va a terminar de vender por completo así que seguro que la semana que viene va a estar al 50%, efectivamente, miren, he bajado de 10 euros voy a pagar solamente 5 y esta es una muy buena marca de proteína, esto es para hacer panqueques y me voy a llevar 4 paquetitos, este en total son 20 euros, pero claro, si no hubiera tenido que pagar 40 euros y solamente voy a pagar 20, a todo esto me voy a llevar también frutos secos al 50, me quedan como 7-8 paquetes todos al 50%, luego a los chicos les voy a llevar para sus días de capricho, esta Nutellita también al 50 carnes y demás cosas todos al 50%, así que esto es hacer una muy buena compra es la ventaja de tener un Lidl a la esquina, o sea, en la esquina bueno, aquí ya mi marido me guardó todos los congelados que trae el 50% porque ya estaba ya derritiéndose entonces estábamos así un poco apresurados lo que les quería enseñar es esto, que les había enseñado en el otro video esto estaba la semana pasada, lo vimos ya con mi marido yo ya lo estaba a punto de comprar y me dijo mi marido, vamos a esperar Ale, vamos a esperar porque seguro que la semana que viene lo van a poner al 50% y efectivamente, de 9,99 pasó a estar a 4,99 así que por eso lo compramos y caduca en el 2023, o sea, literalmente no es ni siquiera por causidad yo creo que ellos tienen que ir quitándose pues productos que tienen allí porque seguramente vendrán pues sabores nuevos o lo que fuese y por ello pues rematan, pero claro, nos viene muy bueno recuerden que aquí estamos ahorrando 20 euracos, así que del 10 por otro lado compré este pan también que a mí me gusta muchísimo que es de semillas de girasol por 64 céntimos y varios productos, miren estos que ustedes saben que a mí me encantan los productos secos por nada más y nada menos que 74 céntimos, es un producto orgánico, o sea, biológico está genial, de esos traje como 6, 7 bolsitas y así pues se va ahorrando bastante recuerden que hacer un estilo de vida saludable siempre es caro pero de esta manera podemos conseguir pues ahorrar bastante y ahora que ya acomodamos toda esta compra que estaba ahí tengo un problema, normalmente yo pongo todos mis suplementos ahí arriba pero son tantísimos los que ya tengo que ahora lo último que compré el 2 de la ventana entonces me dice mi marido que mañana me va a poner una repisa en esa zona para poder poner todos mis suplementos, mis cosas porque miren, aquí también estoy teniendo mi pastillero tengo cosas regadas o tiradas o como lo digan por toda la casa bueno, les voy a ir enseñando que estoy cocinando normalmente nosotros no tenemos tiempo somos personas que tenemos que volar a esta velocidad entonces hoy, como ustedes saben, fui a cazar muchas ofertas entonces traje aquí unas pechuguitas que las estoy aquí haciendo le pusimos pimienta, apuro, de todo, pimentón, muchísimas pues, ¿cómo se dice esto? ¡ay! que ahora no me viene el nombre ¡ay! madre mía, ustedes saben, la espalda de ácido puélico yo creo un montón de especias, esa es la palabra, un montón de especias y aquí ya tenemos el pollito de hecho porque mi marido no es de comer muchas verduras a él no le gusta entonces vamos a comernos esto, ¿vale? un poquito de él, un poquito yo y probablemente se lleve algo para el trabajo por otro lado estoy haciendo aquí estoy haciendo un poquito de fechoada a mi estilo ¿vale? entonces tengo carne que también, lógicamente de la casa oferta, de los del 50% del día de hoy le puse verduritas, puerro, cebolla y un poquito de, ahora le voy a poner un poquito de apio y aquí ya tengo la fechoada que lo tengo desde ayer en agüita, aquí reposando entonces luego lo voy a poner y ya tengo aquí para los chicos una vez que esto esté hecho tengo aquí un poquito de perejil que lo voy a trocear y luego ponerlo por encima lógicamente esto es muchísimo entonces lo que hago una vez que ya esté hecho es ir congelándolo en tupper y así pues un día que no tengo pues tiempo lo que sea, voy descongelando y toda la familia pues comemos saludable y mi almuerzo el día va a ser esta deliciosa ensaladita que siempre lo aleño con yogur natural y muchas especias y pollito del que ya les hablé antes bueno aquí ya acabé de cocinar como pueden ver toda esta olla me dio para tuppers bastante grande Rebeca por favor a ella le encantan las legumbres entonces aquí tengo para pues dos semanas recuerden que en mi dieta a mi me permiten comer dos veces en semana legumbres así que esta es mi fechoada saludable porque no tiene chorizo no tiene aceite no tiene aceite la proteína o sea la carne que utilizo es trozos de carne sin grasa y lo pongo a hervir bastante tiempo y bueno así es como quedaría la fechoada saludable y voy a guardar antes de que aquí mi compañera se termine comiendo la comida para dos semanas niña aprovechando este video vlog les voy a ir enseñando como está quedando en la zona de los hombros ya lo están viendo miren, miren, miren miren este y eso que está el cuerpo sin trabajar sin nada pero para que ustedes vayan viendo miren que bonito es mi hermano siempre me lo decía lo más bonito de trabajar la parte superior es trabajar los hombros y miren que cuesta muchísimo en uno de los lugares donde más cuesta trabajar es el hombro porque literalmente ganar la fuerza necesaria es brutal pero miren miren esta rajita que ya voy teniendo ahí y ya aquí se puede ir notando poquito a poco pues que ya va cogiendo pues esa forma por otro lado pues miren a trabajar pecho tantas flexiones de brazos dio su maldito efecto por fin como siempre les digo y miren miren o sea a lo mejor es poco para muchos pero para mí es muchísimo y estoy súper súper contenta esta semana le he dado al hombro el descanso suficiente pero miren o sea y ni siquiera estoy haciendo fuerza pueden ver cómo se ve el hombro en toda su magnitud y esto va a seguir mejorando lógicamente y bueno así van mis dominadas ya hice unas cuantas antes de grabarles este video ustedes saben pero bueno decirles que tengo pues el hombro un poquito complicado por eso no puedo hacer más ahora pero no quiere decir que a pesar de que tengo el hombro un poco cargado no haga por lo menos pues cuatro cinco seis al día para mí es muy importante dominar este pequeño deporte bueno no es un deporte o sea este ejercicio lógicamente va a requerir mucho sacrificio por parte de cada uno dominar literalmente el cuerpo y mandarle esa información a tu cerebro para que tu cerebro procese eso y que lo puedas hacer es lo más complejo que hasta ahora pues me ha tocado vivir que tal Aquí acabo de hacer esta receta de un super mega contra flam Vamos a ver que tal sale esto, porque la verdad que si esto de verdad funciona, sale tan bien como yo creo que va a salir, les voy a dejar la receta en el secundario Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video